El momento de las campeonas, el momento en la que se lleva el primer Gran Slam y es Australia, el que se lleva Verónica Páez, ante nada más y nada menos que ya un archienemiga en la cancha, es Gabriela Bichman, exacto, Nadal y Federer, ¿quién es quién? Yo soy Nadal. Ah, por las dudas, ¿no? Bueno, Verón, gran partido, como siempre, súper cerrado, súper parejo, pidiendo por favor que se terminara los de afuera, los de adentro, 7-6-7-6, contanos cómo se vivió. No, durísimo, muy parejo, de hecho, bueno, el resultado lo dice, después saqué diferencia en los Tybers, por ahí que el primero lo gané 7-1, y el otro también creo que había dos puntos de diferencia, no sé, Gabi saqué 5-3, y Gabi me lo dio vuelta, se puso 5 iguales y después por ahí se desconcentró un poco en los Tybers, pero estuvo muy, muy parejo, muy parejo, y bueno, lindo, lindo partido, duro, complicado, nervioso. De un compartido fácil con Gabi, o sea, es difícil jugarle porque es zurda, porque corre, ¿cuál es su principal arma? Tenemos los efectos de montaje, aparece la placa, ahí es costadita. No, Gabi lo que pasa es que tiene mucha cabeza, aparte, o sea, el juego ya lo conocemos todos, el de ella, aparte siempre intenta mejorar, una es una chica que por ahí se queda, mejoró bastante los golpes y todo, y tiene mucha cabeza, pero siempre... ¿De resistencia igual no se queda atrás? ¿Corre todo? No, por eso, corre también, o sea, no, no, es por eso digo, es muy parejo, o sea, tenemos dos juegos distintos, pero a ese nivel son muy parecidos. Ahora, ¿planteaste algo tácticamente? ¿Le encontraste la vuelta o trataste de seguir haciendo lo tuyo sin equivocarte? ¿De dónde viste la diferencia? No, 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 tenía un planteo táctico que a veces me salió y a veces no, por ahí me dio más resultado. Mirá un poquito, ¿le salió? No, no. ¿Hizo el planteo? No, intentó. Intentó. Hubo, hay versiones encontradas, los fans, ahí afuera, tirados, ¿no?, que no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cómo te sentiste vos ahí adentro? No, que, yo siempre digo lo mismo, uno intenta y plantea algo, pero el otro juega, y el otro también viene con un planteo táctico. Y vos estás dentro de la cancha, las de afuera. Las de afuera son de palo. Ahí está, ahí está. No, pero digo, el otro juega también, es como cuando dice la Nadal, jugá al revés, jugá al revés, pero no es, o sea, viste, el otro juega. Se comora con Nadal, vamos, seguimos ahí. El otro juega también y viene también con un planteo táctico, o sea, Gaby no viene a nada, ella también viene con un planteo táctico, entonces, uno sale a hacer lo que tiene pensado, pero después hay que ver lo que puede hacer. Pero bueno, somos campeonas, se lleva el Gran Slam. Soy campeona, no puedo creer. ¿A quién se la vamos a dedicar? Y a mi marido. Sí, sí, si no se lo dedicamos, se pudre todo. Y a mi profesor Gustavo, que me dijo, no, ganá, ganá, siempre me dice, sos buenísima, ganá, se está jugando bárbaro, me da aliento. Y a todos mis amigos también, a Cris Tipo, que me dijo, si tú ganás, y bueno, a todos los que se ponen contento, se quedan. ¿El orden es ese? ¿Marido, profe, Cris? No, marido, sí, profe. No, no, por las dudas, estábamos chequeando. Y digo, mi marido, mi profesor, mis amigos, digo Cris, entre ellos, porque la nombro, porque acá la conocen. Sí, sí, era genio, era genio. Así que me mandó. Era importante chequear el orden, porque si no, viste, no había que ver si estaba bien ordenado el tema. Y a ustedes también, aunque vos, no, para Gaby. Es muy cierto, es verdad, hinchamos por Fishman, pero bueno. Ah, con él también. ¿Cuándo empezó a cerrar? Dijimos, no, por favor, Vero, que gane, por favor, que gane. No, pero me dio suerte Mati también, porque cuando aparece Mati, que hacía mucho que no veía, me saludó y cada vez que aparece, gano. Mirá, agarrándose de todas las cábalas posibles. Vero, felicitaciones, te ha llevado un torneazo, lo cerraste de la mejor manera y contra quien te gusta ganar, ¿no? Y encima, tocó adentro, nos favoreció un poco también, así que bueno, bienvenido sea. Dale, que sigan las victorias, Vero, vamos.